Acompañada por candidatos locales, recorre Araceli Madrigal localidades de Nacajuca. Nacajuca, Tabasco, a 24 de mayo, de 2015. Líderes naturales y vecinos se suman a la caminata. Con gran convocatoria, Araceli Madrigal Sánchez, Orieta Gallegos Campos y Sagrario Gómez, candidatas a la Diputación Federal, Alcaldía y Diputación Local, respectivamente, recorrieron el ejido Salvador Allende y Lomas en el municipio de Nacajuca. A la caminata se sumaron líderes naturales y habitantes de las localidades quienes escucharon y respaldaron cada una de las propuestas, entre las que destaca la generación de empleos y salarios dignos, así como el impulso a proyectos productivos como el fomento artesanal, el campo y la pesca, entre otros. Por su parte, Araceli Madrigal afirmó que el PRD se encuentra más unido que nunca, dispuesto a trabajar por las causas de nuestra gente, dijo. Con proyectos reales que le den a los tabasqueños la oportunidad de acceder a una vida digna. Remarcó que durante el proceso electoral, ha recorrido más del 80% de las localidades que contempla el quinto distrito, ha sentido de cerca las necesidades más apremiantes de la población, y el apoyo de cientos de ciudadanos de todos las ideologías políticas que cada día se suman al proyecto que encabeza, por lo que ésta asegura que este 7 de junio, el voto, le favorecerá, y será diputada federal. ¡Gracias!